El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos Lamento que hasta la fecha la crisis ha afectado muchísimo En este momento hasta en un 40% El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El señor Gutiérrez encargado de la zona comercial del mercado de abastos El mercado de abastos La fuente de información dio a conocer lo siguiente Con imágenes de Veridana Uribe Informa para B15 Noticias Ernesto Vázquez El mercado de abastos